Música Me gusta contar Música Música ...que son de la crisis de los 80, cuando la natalidad bajó un 25% Bien, ah bueno, pues nada más señor director, luego encima ahora me paso y ya me dice usted el horario, eh, bueno, hasta luego Adiós, bueno, vamos a ver ya si por una vez me dejan ya acabar el horario, vamos a ver Vaya mañanita, madre mía Sí, dígame Es el director del Palacio Público Sancho Panza Sí señor, ese soy yo Soy el inspector jefe ¡Buenos días señor inspector! ¿Cómo es que no admites al alumno de Leon Lee? Es que, es que, es que, es que no hay plazas Que no hay plazas ¿Cuántos alumnos están matrimonados en octavo? No, no lo sé, voy a mirarlo La que me estira Pues tengo como cuatro alumnos ¿Cuatro? ¡Esto es que loco! Saben que puedo meterle un paquete Y Leon Lee lleva nacionalizado desde hace diez años Es un español con todos los derechos Admítalo y que empiece mañana o aténgase a las consecuencias No se me ocupe señor inspector Lo admitiremo mañana mismo Bueno, hasta luego Adiós señor inspector Vaya con el chinito Al final te entregaré De 50 kilómetros a la hora Sí, es muy fácil ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Tino! ¿Por qué has salgado? ¿Y teniendo un jota que vamos a tomar un atajo? De 26, 26, 36, 46, 57, 48 A una velocidad que la de 36, 58, 54, 57, 48 kilómetros ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Mola! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero se está comiendo todo mi bocata, no me está dejando nada. No eres bueno amigo maldito. Benito, mi bocata, devuélveme. ¡Hombre, hombre, que estás jugando! ¡Mi merienda! ¡Mi merienda! ¡Me has comido todo! ¡Ay, te quiero! ¡Estamos cansando de ti! ¡A la pastilla! ¡Mi merienda! ¡Mi merienda! Esto para ti no hay que mandar un chico. Ya era hora de que lo lo mandásemos. Eso, ya era hora. Muy correcto que lo está. Y de pera no pata. Porque como no nos han dado nada, vos tenís unos pocos detalles libres. Y un buen rollo que me habla de la otra media, buenísimo. ¡Mi merienda no es tu localera, sí! ¡Madre mía! ¡Qué cosa! Bueno, yo no voy, ahora vengo. ¿Dónde vas, Benito? A saber. Saben lo que hará. Este ven. Por cierto, ¿te vas a apuntar alguna fella en la vaquita? Ah, sí, este año es el primero que me apuntó. Porque mis padres se han apuntado una fella y vivir con ellos. ¿Y tú sabes a la vaquita? Ah, eso sí que no, me da un poco de miedo. ¡Qué caquita! Pues yo sí, me pongo delante de los cuernos de la vaquita. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, por cierto, os voy a contar un chiste de chicos hablando de todos. Es así, cuenta, cuenta. Están del chino reando alrededor de un árbol. Total, que llega uno y les dice, oye, lo hacen en un sitio que voy a ver yo también. Y me dicen, no, uno de los altitos. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, vamos, vamos. ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Te has portado como un jabato! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Enhorabuena! ¡Qué morterazo! ¡Vamos, morterazo! ¡Por primera vez de mi historia hemos ganado Liceo Copa! Y todo gracias a Lioldi. De eso nada. Todo gracias a Lioldi. Que se ha portado mejor que Cancela. ¿Quién pito el penalti? ¿Quién pito el penalti en cuanto a vuestro? Para que se lo quiera el portero. Yo. Me parece que es un tiempo para payaseta. ¡Bueno, pero no la buena! ¡Eeeeh! 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 ¡Bien! ¡Por primera vez en la historia! ¡Que demasiado! ¡Eeeeh! 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 ¡Estaba nervioso de ti Lioldi! ¡Gracias amigos! ¡Si! ¡Como no sabe que sabe que va al fútbol! No deja el de explicar. Llevo que le he decidido pero no deja ni hablarlo. ¡Eeeeh! Compañero, bienvenido al grupo. ¡Eeeeh! 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 ¿Nos hemos dado cuenta ahora? Sí, nos hemos dado cuenta que el Lonely es estupendo. Y con eso vivo nuestro. ¡Excelente, coleguilla! Pues ya lo digo este gran colega. No importa si eres chico o chica, si eres blanco o negro. Si tú entiendes bien mi idioma y yo el tuyo. Sigue tu vea. No importa de dónde vienes o de dónde has nacido. No importa si tus padres ya vivían aquí. Sigue esto, Carlos. No me importa si tenemos creencias diferentes. Nada, de eso no importa. Y ahora, por favor, porque de las diferencias no hacemos discriminación. Porque las diferencias nos enriquecen. ¿Y tú, Leon? Porque estamos llamados a vivir juntos y vamos a entendernos. Pues traer acá a vuestra mano. ¡Nos entenderemos! ¡Nos entenderemos! ¡Nos entenderemos! ¡Nos entendemos! ¡Gracias! ¡Gracias!